La Comisión de Regulación de Energía y Gas confirmó que desde el sábado 3 de agosto hubo un incremento en los precios de la gasolina y el diésel en 13 ciudades del país. En el caso de la gasolina, el valor promedio quedó ubicado en 15.568 pesos, mientras que la CPM se ubicó en 9.456 pesos. Norte de Santander, por ser departamento fronterizo, goza de un subsidio. Aún así, la gasolina tuvo un incremento de 79 pesos y el diésel de 97 pesos, quedando a 14.044 pesos el galón de gasolina y 7.441 pesos el galón de diésel. Los constantes incrementos que se vienen registrando desde el año anterior tienen altamente preocupados a los conductores, particularmente aquellos que tienen sus vehículos como medios de sustento. En realidad sí, nos afecta bastante porque es duro por la cuestión de que se nos hace difícil por la situación que estamos viviendo ahorita, que no tenemos un empleo fijo, no tenemos un empleo donde nosotros podamos depender de él para decir, pues contamos con una quincena para llevar a la casa el sustento y pues no, trabajamos lo que hacemos el día, el diario, si hay fluencia de personas pues hacemos el sustento, si no, no llevamos nada para la casa y si sube la gasolina pues mucho más difícil para nosotros se pone la situación. Pues por el piso, los tiene mejor dicho locos, con el precio tan alto, eso los tiene mejor dicho ni para llevar para la comida, para la casa, porque todo se queda para la gasolina. Bastante, se nos afecta bastante y ahora nosotros como aumentan la gasolina, nosotros nos toca aumentar las carreras y la gente no las paga, como uno se lo aumenta, entonces eso es gravísimo para nosotros, como para muchos acá también. Ahí como, ¿qué? Ahí ahorita, más o menos, aquí nosotros estamos parados y muy poco hacemos carrera y eso, por eso el aumento de la gasolina. El Ministerio de Hacienda informó que desde el 3 de agosto también empezó a regir el decreto 763 para los grandes consumidores de diésel, es decir, las empresas del sector petrolero, minero y cementero. No aplica en las bombas de gasolina ni los distribuidores minoristas. Esos grandes consumidores compran directamente al distribuidor mayorista. Este decreto aplica a partir de 45 días después de su emisión y pone el precio del diésel para esos consumidores a flotar con el mercado internacional. El Ministerio de Hacienda ha indicado en repetidas oportunidades que estas alzas buscan reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, que tiene un valor estimado de 20.5 billones para el año 2024. El problema es que el bolsillo de la comunidad se ve afectado al elevar los costos de transporte y afectar la economía.